Propiedades a la venta MUCAP, 7,338 por millón, tasa del 8% FI en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalú, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza a un plazo de 30 años, tasa efectiva del 9.12%. En la provincia de Guanacaste, Cantón de Iberia, Distrito Cañas Dulces, MUCAP ofrece esta vivienda de una planta a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños completos, área de pilas, tendido y cochera para un automóvil. Su dirección exacta, Iberia, Cañas Dulces, frente a la Escuela de Buena Vista. Área de lote, 681.54 metros cuadrados y área de construcción, 179 metros cuadrados. Su precio de lista, 36 millones 100 mil colones. Con una prima de 4 millones, usted queda pagando aproximadamente 235 mil 538 colones. El número a marcar en este momento es el 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Punta Arenas, Cantón Esparza, Distrito San Juan Grande, MUCAP nos ofrece esta propiedad de forma irregular y topografía quebrada a la venta. Tiene un acceso a calle asfaltada, frente de 36 metros lineales, por un fondo de 315 metros lineales. Su dirección exacta, 400 metros al sureste de la planta Alunasa. Esta propiedad mire 20 mil 215.02 metros cuadrados. Su precio de lista, 52 millones 250 mil. Con una prima de 5 millones 250 mil colones, queda pagando aproximadamente 344 mil 869 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. Aproveche las oportunidades que le brinde MUCAP, llamando al 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Guanacaste, Cantón Carrillo, Distrito Sardinal, MUCAP ofrece a la venta el lote número 6 en el proyecto Vista Marina. Este lote tiene topografía plana, con acceso frente a calle elastre. Posee un frente promedio de 14.40 metros lineales, por 21.30 metros lineales. Esto para un total de 322 metros cuadrados. Su precio de lista, 21 millones 250 mil colones. Con una prima de 2 millones 125 mil colones, queda pagando 140 mil 332 colones por mes. Esto una tasa del 8% fija en todo el plazo. No debe pasar esta oferta de MUCAP y llame a los teléfonos en pantalla. Estamos en la provincia de Punta Arenas, Cantón Parrita, Distrito Parrita, donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda de dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte, ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7,119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8,900,000, queda pagando usted aproximadamente 499,694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón Turrialba, Distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, Lotes, Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13,100,000 colones. Con una prima de 1,350,000 colones, queda pagando aproximadamente 86,217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 86,21-5555, 86,21-5555 o escríbanos info arroba bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón Turrialba, Distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, Barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio de lista de 53,200,000 y con una prima de 8,500,000 queda pagando 327,993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com. En la provincia de Alajuela, Cantón Upala, Distrito Upala, MUCAP ofrece una vivienda de dos plantas. Su distribución, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, un baño completo, área de pilas y tendido y un corredor frontal con cochera. Su dirección exacta, Alajuela Upala, del residencial Real Upala, del restaurante El Fogón, 500 metros al norte y 125 metros al este. Casa de dos plantas a mano derecha. El área de lote, 170 metros cuadrados. Área de construcción, 218.38 metros cuadrados. Su precio de lista, 42 millones. Con una prima de millón y medio, usted queda pagando aproximadamente 297,175 colones con una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No pierda esta oportunidad y llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Propiedades a la venta MUCAP, 7,338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y pólizas a un plazo de 30 años, tasa efectiva al 9.12%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!